Buenas noches, ayer en el cuarto poder se presentó un informe acerca de un funcionario de la oficina de control interno del gobierno regional del Callao, que había sido despedido por haber denunciado en buena cuenta irregularidades en las compras, en las adquisiciones, en las obras públicas de ese gobierno regional. Por ejemplo, alrededor de 52 millones de soles para obras sin licitación, exoneradas de licitación, una carta de fianza falsa, en fin, una serie de irregularidades que fueron denunciadas y que motivaron el despido y amenazas además contra su familia. Bueno, nosotros ya habíamos denunciado la semana pasada que el jefe de este señor, el señor Juvenal Carmona Vera, jefe de la oficina de control interno del gobierno regional del Callao, pues también había recibido amenazas, había ido a la IRINCRI a denunciar esta situación, tiene personal de protección puesto por la propia Contraloría para evitar que lo agregan, etc. Es una situación realmente inadmisible, insólita, ¿no? Que un jefe de una oficina de control interno no pueda cumplir sus funciones porque sufre amenazas y presiones, incluso físicas. Pues bien, estos son verdaderamente héroes que deberían ser condecorados, ¿no es cierto? Deberían ser condecorados, deberían recibir las condecoraciones que normalmente se otoran a personas que no las merecen. Bueno, pues la diferencia entre este señor Carmona y el anterior que fue despedido es que el señor Carmona no puede ser despedido porque depende directamente de la Contraloría. A él le paga la Contraloría, no le paga el gobierno regional del Callao. Por eso no puede ser despedido, pero sí es amenazado. Y para que esto se generalice en el Estado, debería aprobarse el proyecto de ley que está en este momento en el Congreso, ha sido aprobado ya por las comisiones de presupuesto, de economía, pero no lo ponen en agenda en el Pleno hace ya bastante tiempo, un proyecto de ley que transfiere a la Contraloría el presupuesto y el personal de estas oficinas de control interno que dependen en realidad de cada institución en lugar de depender de la Contraloría. Y como depende de cada institución, quien les paga es el jefe de la institución, entonces pues a veces no se atreven a denunciar o no dicen todo lo que deberían de decir, ¿no es cierto? Esa ley tiene que ser aprobada en el Congreso cuanto antes, cuanto antes, porque empiezan a aparecer una serie de denuncias por falta precisamente de control de esta naturaleza. Perú 21, por ejemplo, denuncia hoy día que hay una empresa que estaría vinculada a Carlos Arana, el jefe de Foncodes, presunto candidato o posible candidato del APRA a las elecciones de Lima, todavía no se sabe quién va a ser el candidato en definitiva. Pues este señor estaría vinculado a una empresa que ya ha contratado por 580 millones de soles con Serapal o con obras vinculadas al agua potable. Una empresa que no existía prácticamente antes de este gobierno. Realmente son cosas que tienen que controlarse, ¿no es cierto? Tenemos los indicios de los negociados en la administración del Poder Judicial revelados en este informe de la unidad ética que hasta ahora no sabemos que haya sido trasladado a la Contraloría para su investigación, ¿no? Una serie de contratos, de licitaciones también, donde se encontró una serie de irregularidades o de indicios de irregularidades. Eso tiene que investigarse, tiene que resolverse. Bueno, no vamos a... Eso sí, nosotros felicitamos el día viernes a la OCMA por haber puesto a derecho publicidades un número telefónico para denunciar irregularidades, sobornos, etc. Es el 0800 121 21 o 1221, para decirlo de una manera más recordable. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar ahora con el ministro de Defensa, Rafael Rey, que le ha respondido a los organismos de derechos humanos, pero al mismo tiempo vamos a conversar con él del tema de Doberrán, esta paralización que no ha llegado a paralizar felizmente a la carretera. Sobre eso vamos a hablar también con Fernando Gala, viceministro de Minas. ¿Qué pasa con Doberrán? Finalmente se va a cerrar, se va a cerrar ese capítulo, se va a ingresar a un proceso concursal, se le va a quitar la licencia de operación, en fin. Y luego vamos a estar con Fernando Susunada para tratar el tema de la ley de mecenazgo. Revisamos.